...deportivo. Hacemos todo lo posible para que la iniciativa de los jóvenes deportistas no estén cegadas, sino más al contrario, brote. Y estos logros es para nuestra San Antonio Valle del Cusco muy importante. Sin embargo, el acercamiento con un cienciano va a ser posible varios trabajos. Esta firma del convivio va a ser posible que nuestros estudiantes en la Escuela de Educación de la Especialidad de Educación Física puedan hacer sus prácticas preprofesionales en una entidad de primer nivel y de categoría deportiva. Al mismo tiempo, también, ello va a conllevar a que nuestros jóvenes directamente aprendan. Todos comprenderán lo que significa para un club de fútbol cienciano, que en este momento ya inició un proceso de darle atención al fútbol de menores como nunca antes lo ha hecho y poder contar con el apoyo de la Facultad de Educación Física, cuyos alumnos de los dos últimos semestres podrán hacer prácticas preprofesionales precisamente en las instalaciones de cienciano. Entiéndase, con estas escuelas de fútbol, eso es lo que permite este tipo de convenios. La Universidad San Antonio Abad tiene tantas posibilidades que, repito, estos son sólo pinceladas. Hay una Facultad de Turismo licenciada en esta etapa de desarrollo. Tiene un hotel que está totalmente vinculado a lo que es el Hogar Clínica San Juan de Dios, que también es un convenio. Pero, vuelvo al punto, el hotel implica actividad hacia los alumnos del área de turismo. La Universidad San Antonio Abad tiene la carrera de medicina con todo un reto en lo que significa, sobre todo tratándose de busco, la medicina de altura. Estos solamente son pinceladas. El proyecto es sumamente ambicioso y por eso, tratando de no abusar del tiempo, como este es un momento histórico para nosotros como cienciano. Valoramos, apreciamos sobremanera la firma de este convenio con una institución de la importancia de la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Nosotros vamos a tener el privilegio de poder tomar la posta con este grupo de chicas agarridas, de estas deportistas que han logrado, me refiero al equipo de fútbol femenino, que han logrado clasificar a la división y al privilegio, pero por razones de reglamentos la propia universidad no puede continuar administrando a un equipo de fútbol cuando ya llega a la condición del profesionalismo. ¡Qué buena coincidencia con que nos va a tocar a nosotros como cienciano ese privilegio! ¡Un gran privilegio! Señores, creo yo que en estos pocos minutos en los que he tratado de manera muy breve hacer un paneo de lo que significa la firma del convenio que haremos en minutos. Realmente estamos profundamente satisfechos de que esta aspiración hoy es una realidad. ¡Muchísimas gracias!